hola chicos y muy buenas hoy vamos a editar una foto pero lo que quiero mostraros no es simplemente la edición sino que a veces es muy importante saber cómo queremos que acabe esta foto cómo queremos que sea esta foto al final antes de disparar porque podemos hacer cosas que puedan parecer contradictorias pero sabiendo lo que hacemos podemos obtener unos resultados muy curiosos por ejemplo la foto que vamos a editar hoy he disparado en contraluz pero a propósito haciendo que la foto se estropee bastante ahora y lo que quiero conseguir con esto es sacar unos colores que normalmente no vemos en las fotos para conseguirlo si haces una foto normal pues tienes que subir muchísimo la exposición bajar los negros bueno una cosa muy rara entonces lo que he hecho yo es sobre exponer mucho ya para empezar y ahora verás lo que vamos a conseguir qué colores vamos a conseguir trabajando con los ajustes que conocemos pero consiguiendo algo que a veces lo vemos y decimos que qué tipo de filtro es este es un filtro muy curioso muy muy raro mola bueno pues os voy a mostrar cómo conseguir esto con una simple foto sin que sea un filtro sino haciéndolo manualmente empecemos bien lo que he hecho es básicamente sobre exponer la foto estos son sus amigos yandri y dani y el niño que tienen entonces al hacer esta foto pues quité el parasol enfoque directamente hacia el sol para que me forme esta neblina como lo llaman también porque si no fuera así si yo lo más importante es que yo a esta foto le quiero meter muchos negros así si no fuera así al meter negros las partes oscuras prácticamente desaparecerían se volverían totalmente negras y perderíamos el detalle por eso mismo he buscado esta neblina que se ha generado ahí ahora vamos a empezar directamente con los negros ves como olvide de los colores tú fíjate en el contraste y todo esto fíjate cómo hemos mantenido los detalles en la ropa y todo esto ahora con esto ya veis algunos colores curiosos pero trabajándolos vamos a conseguir algo muchísimo mejor para empezar que dónde están los fallos los fallos es que las caras se les ven verdes bueno vamos a corregirlo con matiz vamos a corregir el verde compensando con lila vamos a subir un poquito lo que son las perdón las sombras y también hacer la foto un poquito más fría aunque sube cumplir más de exposición quitar un poquito de lila una cosa así vale para empezar ya ya está bastante curiosa la foto por esos colores así lila curioso vale vamos a seguir trabajándolo un poquito vamos a seguir dándole ese toque que estamos buscando aquí vamos a compensar vamos a vamos a modificar un poquito este color de la misma forma que antes con matiz y vamos a intentar recuperar un poquito del cielo aunque a propósito está muy 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 quemado pero bueno algo se podrá bajar vamos a intentar recuperar un poquito de color de la misma forma que tenemos que hacer es bajar y darle a invertir máscara y también podemos trabajar con las personas de esta forma con este tipo de filtro que ahora mismo está afectando lo que está fuera del círculo fíjate está afectando lo de fuera lo que tenemos que hacer es bajar y darle a invertir máscara para que funcione por dentro del círculo bien ahora teniendo esto vamos a bajar bueno que tiene mucha claridad vamos a bajar un poquito la saturación saturación para conseguir que las caras sean un poco más naturales y vamos a darle un poquito de temperatura y también enfoque un pelín de claridad y eso es ahora estos ajustes también los podemos migrar digamos a la siguiente foto excepto los filtros graduados que hemos hecho y el círculo que está por aquí simplemente lo vamos a poder mover por aquí de hecho en esta creo que me gusta más porque se ven los molinos y todo esto he cortado un pelín los pies pero bueno no pasa nada ahora aquí también podemos trabajar con esta zona de por aquí para recuperar un poquito más ¿ves el tipo de colores que salen? pues a mí eso me mola muchísimo vamos a ver si hay algo en el cielo que se haya quedado aunque está brutalmente quemado todo pero es necesario hacerlo si queremos conseguir estos colores vale esta forma va a ser que no está claro que si queremos corregir el molino por ejemplo no esto no si queremos corregir el molino para que no sea tan azul pues lo podemos modificar lo podemos hacer más cálido como no hay nada en el fondo pues no importa seleccionarlo de esta forma hacemos así un pelín más cálido más con un poquito más de color bueno el último toque que le he dado no ha quedado bien vale ahí y aquí podemos hacer lo mismo voilà aquí he tocado algo raro bueno pues no podemos hacer exactamente lo mismo y esto es básicamente lo que te quería mostrar te quería mostrar cómo esto es lo único que está quemado pero bueno quemado quedará te quería mostrar cómo a veces podemos disparar de forma que parezca ilógica pero que en realidad sea con un propósito muy 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 claro pues estos colores digamos que mucha gente estará buscando cómo hacerlos en photoshop y tal o estos destellos por aquí que se han formado del objetivo del reflejo con el sol pues la gente a veces busca reflejos ya que puedes descargar de internet para ponerlos y yo lo que busco a veces es crearlos a la hora de hacer la foto porque me parece mucho más creativo y mucho más práctico así que eso es lo que os quería mostrar hoy y va a acabar pero me di cuenta de que algo no me gusta y lo que no me gusta concretamente son las caras que están como como sin color un poco vamos a trabajar vamos a acabar vamos a acabar bien esta foto ahí está el nene volando pero fíjate como al hacer la foto original parece que la hemos hecho mal pero luego acaba bien acaba bastante el chupete volando bueno eso es básicamente lo que os quería mostrar más que nada cómo conseguir este tipo de colores este tipo de destellos tan bonitos y darle un toque pues muchísimo muchísimo más vintage si queréis llamarlo o a veces lo considero moderno pues no lo sé no lo sé pero me mola me molan los colores y es lo que hago luego si le quieres dar otro rollo en plan yo que sé más más colores pues también puede estar bien pero no te pases porque ya queda demasiado forzado de acuerdo pues esto ha sido para hoy chicos espero que os haya gustado este truquillo probarlo la clave está en sobre exponer para luego poder meter muchos negros como veis estamos a menos 71 de negros y básicamente esto es todo eso es todo lo que os quería mostrar así que nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis a darle a me gusta si os ha gustado el vídeo compartirlo para que más gente pueda aprovecharlo y si eres nuevo suscríbete suscríbete y y no 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 no